Hola, hola amigos. Esta es la segunda parte de este evento de la Semana Nacional del Emprendedor 2018. Esta ocasión voy a entrar por el segundo acceso. Aquí lo tenemos. El primer acceso es allá al fondo, subiendo las escaleras eléctricas de aquí del centro Banamex. Y el tercer acceso es allá al fondo. Bueno, vamos a entrar. Ya me puse mi gafet, debidamente. Vamos a pasar. ¿Es por aquel acceso? ¿De aquel lado? Gracias. Bueno, efectivamente es de aquel lado. ¿Sí puedo pasar? Gracias. Vamos a entrar. Vamos a entrar. El día de ayer les mostré lo de aquella parte, aquí el fondo. Bueno, ahora vamos a ver otras. ¿Otros están? Sigue llegando una gran cantidad de estudiantes, de empresarios, de personas interesadas. Voy silsagueando por la gran afluencia de visitantes. Vemos, está esto muy bueno. Vamos a seguir avanzando aquí por la alfombra roja. Vamos a acercarnos un poco aquí al foro de Mujeres de Impacto, en donde se está realizando un foro en este momento. De verdad, son muy activas. Entonces, obviamente, están las puertas abiertas para que en el tramito que ustedes quieran entrar, que se quieran acercar, y mucho gusto, porque la comuna tiene éxito. Aquí están dando una plática en la empresa de Microsoft. Y acá tenemos, no podía faltar, la empresa televisora. Hola, las empresas bancarias, a todo lo que da. Estamos con Márez. Aquí estamos en el INPI. Y otro, ¿qué es tu empresa en línea? Aquí están dando una clínica también. ¿Puedo ponerme blanco y negro? Para que obviamente pueda montar todos los colores del arcoíx. Si me lo ponen ya con colores, así lo que nunca usan, ¿ok? No se pueden cambiar los colores. Acá tenemos también a la Secretaría de Economía, apoyando aquí, dando la información. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un buen fondo musical. Escuchen las rolas. Mañana les voy a compartir otro video, el último, para cerrar el quinto día de este evento, aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un buen fondo musical, aquí en la Ciudad de México. Y aquí se realizan los foros para ofertar los productos y donde toman decisiones algunos compradores. de aquí, de la Ciudad de México y del país. Espero les agradezco lo que les estoy compartiendo de este evento. Recuerden, soy su amigo Jorge Cruz. Y aquí está el AMF, que significa Asociación Mexicana de Franquicias, también participando en este evento. No podía faltar los deportes. Hola, hola. También lo que tiene que ver con la estética en belleza, en corte de cabellos y barba. Aquí está el Auditorio Empresarial, aquí hay otra empresa de belleza, muy padre. Hay muchas, no acabaría de mostrarles. Aquí también están en un foro, aquí en el Auditorio Empresarial. Ya vemos cómo están en esta empresa, cómo están dando un corte. También aquí tenemos lo que son las franquicias para crédito. Hay algo de gente. Tenemos que irnos desplazando de un lado a otro para cambiar. Otra empresa muy padre que a mí me gustó, el billete de la suerte. Hola, hola. Saludando aquí a los compañeros responsables de las empresas. Bueno amigos, los dejo con un poco del stand de la Secretaría de la Defensa Nacional. En donde está compuesto por la Armada de México, Fuerza Aérea Mexicana y el glorioso Ejército Mexicano. Estamos viendo cómo le dan la información al pueblo mexicano, a los estudiantes. Proyectando aquí en su monitor, hay un oficial tomándose la foto de recuerdo con algunas estudiantes. Y aquí al fondo, vemos un vehículo que a mí en lo personal me gustó mucho. El vehículo se llama Beren, equipado para combate y para conflictos a todo terreno. Ahí los amigos tomándose fotos de recuerdo. Aquí están algunas personas pertenecientes aquí a la Sedena. Aquí dando la explicación del capitán acerca de un arma. Y bueno, está muy interesante. Visiten. Aquí también me encuentro con el stand de aquí atrás, en el stand de Puebla. Aquí están los oficiales posando para la cámara. Algunos de los uniformes de la Fuerza Aérea, del Ejército Mexicano y del Heroico Colegio Militar. Aquí tienen una vitrina con un casco Kevlar, chaleco antibalas, uniformes, botas, equipo táctico. Y allá al fondo, un helicóptero. Voy a acercarme ya para concluir a donde se están tomando la foto del recuerdo con este tipo de helicóptero. Vamos a preguntarle al teniente. Nada más que tome, que tome la fotografía. Vamos a acercarnos, a ver si nos atiende. Mi teniente, mi teniente, no se vaya. Quiero preguntarle algo. ¿Qué tipo de aeronave es esta? La que estamos enfocando. Es mi canal, se llama Jorge Cruz. Hace un rato lo saludé ayer también en el stand de Oaxaca. Ah, sí, claro. Ok. ¿Me puede decir brevemente? Claro, es un helicóptero B-206. Este helicóptero es para dos pilotos, piloto y copiloto. Y ahí atrás puede llevar a tres pasajeros. Genial. Este helicóptero se usa para operaciones de fumigación por aspersión aérea. Se fumían nervantes y también se usa para reconocimientos. En ocasiones se ha usado para evacuación de personales lesionados por ser herido. Y se usa para evacuación aeromédica. Genial. Gracias, mi teniente. ¿Su nombre? Ya, amigo. Salvador Creyo para salud. Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, amigos, así cerramos esta grabación. Ya les comparto el día de mañana lo que es la tercera parte y última del día viernes donde cerramos este evento del Emprendedor. Semana del Emprendedor 2018 en México, Distrito Federal. Hasta mañana.